¿Querés participar en la productora que está conquistando el internet? ¡Nadie nos conoce! ¡Cállese! Ya que por primera vez en su historia, se abren las inscripciones para Rosario Producciones. ¡Así es! Usted puede ser parte del estudio que la está rompiendo el internet. Estos son los puestos que ofrecemos. Guionista. Obviamente los guionistas son los que dan vida a los diálogos de los personajes. Eso sin antes de ver la sinopsis y de qué va a tratar la historia. Animador. Los personajes no tendrían vida sin la animación. Usted podría llegar a animar al mismísimo Grupo Rosario. Eso si sabés que es Gacha Club y saber animar en CapCut. Editor. Una vez la animación ya terminada, el editor se encarga de hacer su magia. Juntar todas las escenas cronológicamente y tener ya el episodio completo. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Normalmente los episodios de Grupo Rosario tardan en dos semanas en hacerse. Por eso he pensado en quizás acelerar el proceso. Con la ayuda de ustedes. Ahora bien, ¿cómo me escribo? Unite a nuestro servidor de Discord y decinos tus motivos por los cuales querés participar en Rosario Producciones. De esta manera podrás participar en la producción de los episodios de Grupo Rosario. Igual, las opciones que mencioné anteriormente son opcionales. Es decir, que vos podés elegir tu puesto. Y lo mejor de esto es que va a ser por tiempo ilimitado. Así que, te esperamos en el server de Discord. Y te esperamos en Rosario Producciones. Link del server en la descripción. Vamos a hacer en. einmal an, por tres días. Un supuesto. Gracias por ver el video.